Música Estamos acabando el curso, estamos comiendo Estuvo bastante interesante, ahí está el profesor Muchísimas gracias por tu apoyo, por venir y enseñarnos Ana, una practicante de hace 15 años que nos vino a visitar Un placer verla de nuevo Y ya se conocen a la señora Laura, ya conocen a Carlos Estudiantes Y pues, profesor, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo nos viste? ¿Cómo ves México? ¿Ya tiene muchos años que no venías para acá? Ya tenía aproximadamente unos 3 años que no venía Y yo creo que unos 7, 8 años que no daba un curso de este tipo Y la verdad es que me gusta mucho regresar a México Y poder transmitir las pocas cosas nuevas que sé Y bueno, realmente me gustó la participación Estuvo muy, muy entretenido Los participantes creo que se fueron contentos Y pues bueno, me ha gustado mucho estar aquí No, pues muchísimas gracias La verdad estuvo bastante interesante Y pues, me gustaría que para que todos los que nos ven en YouTube Nos platicaras así muy, muy brevemente ¿Quién es? Bueno, ¿Quién eres tú? Tan directo como eso Bueno, pues Mi nombre es Juan Pablo Marín Actualmente pertenezco a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Y bueno, yo crecí aquí en México Y afortunadamente, pues Nos conocimos tú y yo en este ámbito marcial A través de un amigo en común, ¿no? Ah, bueno En tu canal lo mencionas David Rodríguez Practicante de Jitsu Y bueno, este Ha practicado artes marciales por 25 años Ahorita estoy asignado en Alemania Y ahí sigo, sigo practicando este Karate Karate do Shotokan Que es ahora sí que Mi línea básica Y después de ahí, pues bueno Practicamos de todo Jitsu, Bando Akali Y bueno En estos momentos El sistema del ejército Que se llama Modern Army Combatives Program Pertenezco O tengo el nivel 2 Y bueno Ahorita es lo que estamos Trabajando ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania? Aproximadamente 3 años ¿Y qué tal ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal el país? Ah, otro mundo Ahí Alemania realmente es el primer mundo Ahí La seguridad es Es casi increíble O sea Uno que creció en México No se cree que las cosas Sean tan seguras allá O sea, la gente Deja las bicicletas sin cadena La gente Deja Deja los carros abiertos Por ejemplo Hay gente que tiene convertibles Y los deja abiertos ¿No? O sea Así estacionados Y se van a A hacer sus compras O que van a hacer Lo que necesitan hacer Y regresan Y su carro está ahí abierto Y no hay nada Ya sabes que nadie Te va a robar nada Entonces Yo creo que la La seguridad Es algo De lo más Del cambio más drástico Que puedas encontrar Entre México Y Alemania Ok Y pues este Con respecto al Arte marcial Pues nos platicas Nos platicaste Que ya has practicado Varias cosas Pero yo comentaba En algunos foros De artes marciales Que también eres reconocido Y has practicado Con profesores De otros países Por ejemplo Me viene el nombre Del gran maestro Mauricio Troncoso De Chile Tú estuviste con él Mucho tiempo No sé si tengas Algo que comentarlo Igual saludarlo Por si nos ve Ah bueno Si claro Si el sensei Está viendo el canal Bueno Muchas gracias Por todas las enseñanzas Si aproximadamente Hace Creo que Sí Justamente 10 años En el 2007 Tuvimos la oportunidad De que él viniera a México Hicimos una serie De seminarios Y bueno Yo recibí Mi segundo gran de karate De sus manos Y bueno He entrenado con él Entonces en California También estuve con Sensei Francisco Tornelli Y ahí estuve Tomando clases De karate do Y también De kobudo Y bueno He estado Por mi trabajo Me mueven constantemente Y a veces Donde me asignan No hay algún Profesor O alguna escuela Que me llame la atención Pero en otros lugares Si las hay Y bueno He tenido la fortuna De estar con varios Profesores Ok ok Perfecto Pues este Y ya por último Algo que te quiera Preguntar Con respecto a Tu carrera Militar Ahorita Que grado tienes Que 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 nos puedes decir Porque sé que hay muchas cosas Que no se deben Y no se pueden decir Pero Que Que si nos puedes decir Pues mira Ahorita Lo que te puedo decir Llevo 10 años En el servicio He sido promovido A cabo O el que vende a cabo Que en Estados Unidos Se llama El corpo Después fui sargento Y ahora Me promovieron Me promovieron A teniente primero Teniente segundo Después Ahora soy teniente primero Y espero El próximo año Ya ser promovido Capitán Ahorita ya Ya pasé a promoción Entonces ya Mi promoción Ya es segura ¿Vale? ¿Vale ser el próximo año Capitán? El próximo año Soy capitán Exactamente Ah perfecto Felicidades Muchas gracias Y prácticamente Este Pues Ese es el rango Que tengo ahorita Excelente ¿Y piensas regresar a México Para dar algún otro curso Seminario O simplemente de visita? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ahorita Tenemos algún plan De regresar Yo creo que Como para Marzo O abril Pero todavía No es nada Nada seguro Pero Tienen la seguridad De que en cuanto Tenga permiso Y tenga ya Las fechas exactas Que nos lo debe Llegar Y este Para ver Podemos armar Algo más Perfecto Pues muchísimas gracias Y pues De nuevo Pues No sé Ana Es un placer verte La verdad Ya te recomiendo Disculpa Y Pues Tú también tuviste oportunidad De ir a Estados Unidos Al Women's Camp Y Pues Que eres una Ferviente Practicante de artes marciales Actualmente haces wushu ¿No? Tengo entendido Tu hermana también Hace artes marcial medieval Son súper movidas Actualmente me dices que Te dedicas a A cuidar a los animalitos Lo cual es Extraordinario Me encanta Todo ese tema Y pues para mí Es un placer Ver que La hermandad Entre Juan y tú Pues se mantiene Y se mantendrá por siempre Eso es padrísimo Ver esos lazos Que Que no No tan fácil Se mantienen Por tanto tiempo ¿No? Y pues bueno ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste El taller El seminario? ¿Cuáles son tus comentarios? Honestos No, la verdad es que Estuvo bastante bien Pero no solo fue como Venir a aprender técnicas Y tal vez aplicarlas Sino desde un punto de vista Un poco más consciente Bueno Un poco más allá de Del autocontrol De un poco más allá de Las motivaciones Y cómo aplicarlo No solo como A la vida cotidiana Sino a tu vida marcial Digo al final Si mucha gente Entrena solo por hacer ejercicio Pero a veces Va un poco más allá Y la verdad es que Las técnicas Que se enseñaron Los movimientos Los ejercicios Fueron bastante Bastante buenos Pues yo creo que El grupo que estaba Estuvo bastante Movido Entretenido Perfecto Pues muchas gracias Y como pregunta rápida ¿Cuántos años Llevas practicando Artes marciales O temas relacionados O similares? Más o menos Este Como unos Doce Tal vez Doce Yo digo que como quince ¿No? No sé Entre 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 doce Y Sí A lo mejor Como quince O quince años Tal vez Aproximadamente Perfecto Bueno pues un placer Y este Muchas gracias Ya conocen a la Señora Laura Pues ella También estuvo Entrenando con nosotros Sobre todo Estaba muy interesada En el En la plática En la conferencia Sobre liderazgo Que estuvo muy muy interesante Sobre También Aprendimos un poco Acerca de cómo es el liderazgo Desde el punto de vista militar Pero también Llevado a la vida civil ¿Qué opinas tú Lau? Pues eso fue un conocimiento nuevo De cómo aplicarlo A nuestra vida cotidiana No solamente Dentro de los trabajos En la vida diaria Y con la familia Sobre todo Este conocimiento Este conocimiento Estoy en esta zona Lo que es la del Valle Trabajo en un gimnasio No puedo decir el nombre Pero Trabajo muy cerca Desde el metro Hospital 20 de noviembre En un gimnasio Sobre avenida Coyoacán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!